Muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas. Estoy un poquito cansado después de tener cuatro horas hablando ahí con los marcianos, aprendiendo mucho y todo, pero veo cierto interés en la gente en que hablemos de que el CEO de Luna, Duwon, dio una cartera para quemar. Pero señores, el precio de Luna, miren dónde está. Yo tengo que hacer un video para explicarles que la quema de una moneda, una simple quema, no es útil en primer lugar y en segundo lugar es la gente que va a quemar. Eres tú. Imagina, tú ganaste 100 mil dólares. ¿Cuánto de ese dinero tú te has dispuesto a quemar? Si tú ganaste 100 mil dólares, ¿cuánto de ese dinero tú te has dispuesto a quemar? 20 mil dólares, 30 mil dólares. Tú no vas a querer quemar, nadie quiere quemar su dinero. Esto lo está haciendo es para la gente que vive jodiendo con lo mismo, que queme en Luna, que queme en Luna. Alguien le dijo de manera sarcástica, lo voy a buscar aquí. Es mi opinión también, yo puedo estar equivocado, ok, pero esta es mi opinión. Alguien viene y le dijo, dan una cartera para quemar, nosotros lo vamos a hacer por ti. Es como jodiendo lo que están. Es como que alguien me diga a mí, como dame el canal de YouTube y yo voy a subir el video por ti. Yo pajo de, le mandé una cuenta de que quémalo aquí. Sí, se puede quemar. Tiene 1500 likes, 800 retuits. La gente emocionada, pero allá afuera hay mucha gente que no tiene idea. Ok, y se hypea con las cosas. Puede ser que la gente se hypee y el precio suba. Sí, claro. Pero esto no es algo real que va a hacer que el precio suba. Ahora la interpretación que la gente le dé, eso es otra cosa. Mira, 1500 likes, 4, 800 retuits. Eso es la gente pensando, uy, vamos a quemar, vamos a quemar. Pero eso no, eso no, eso no da nada. Yo voy a hacer un video para que entiendan lo que es una quema de una moneda. Terra Blockchain Explorer. Vamos a ver si, si hay una manera de ver qué tanto dinero se ha enviado ahí, si algo relevante. Ahí está la gente, 1000 luna. Saquen cuenta cuánto es eso. A ver, ¿cuándo fue el último? 21 de mayo a las 6.45. O sea, hay gente que está mandando, pero eso no va a hacer que luna suba de precio. Ok, porque eso no es, el tú quemar tu luna es quemar la misma capitalización. Sí, baja la cantidad de luna, pero también baja la capitalización y por eso es que el precio no sube. Si no hay una quema útil y yo voy a hacer un video, eso es lo que va a hacer que el precio suba. Marciano, tú estás hablando mal ahora porque tú vendiste. No, le estoy diciendo la realidad. Es la realidad que le estoy diciendo. Ahora, hay gente que se emocionaron y eso tú lo puedes ver aquí, porque aquí ya los mismos del análisis técnico están de acuerdo que aquí no vale análisis técnico. Ok, aquí es lo que piense la gente. Mira, la gente se emocionó y el precio subió. ¿A qué hora fue eso? La gente se emocionó. Sí, están quemando. Hay una cartera para quemar, pero no es eso. Quema sin utilidad. No es una quema real. No va a ser nada. No va a afectar nada con el precio. Lo mismo que hizo Chiba. Tú no ves el precio de Chiba ha subido con la quema. No va a subir. Tampoco pueden quemar lo que sea. O sea, lo único que están haciendo es perdiendo el dinero de la capitalización de mercado. Y yo se lo he explicado ya varias veces a ustedes, pero yo voy a coger una pizarra y se lo voy a explicar. Chiba tiene. Dios mío, qué números tan feiditos. Ven acá. Míralo aquí. Mira aquí. Chiba tiene 549 trillones de Chiba, verdad? 549 trillones con dólar. Cada vez que se quema de aquí, también baja de aquí. Eso es así. Le voy a hacer la explicación en Bitcoin mejor. Me está durmiendo la cabeza. Ya, ya, ya necesito irme. No, no, no. Yo le voy a hacer la explicación escrita. Sí, él lanzó la cartera. La gente se emocionó un poquito y ahí el que pudo vender vendió. Ok, así que Cardano tampoco va a subir ni que quemen. Díganle eso al embajador compatriota. Pero no es como, no es, no sé, es como un cero. Mira, ¿dónde está? Puede ser. Exacto. El mismo dinero se va por otro lado. Excelente, Marciano. Se desaparece. Yo voy a hacer un video explicando. Magistral. Mañana aprenderás el directo en YouTube. Lo dudo, pero voy a ver si hago ese video de qué pasa cuando queman. Para que entiendan las quemas. Poco a poco, señores, vamos aprendiendo. Mariano Finanzas se desvide.